Bien, continuamos pulsando las situaciones en Nicaragua luego de 51 días, más de 51 días de protestas y 140 heridos, una cifra que va en aumento, 140 muertos, quise decir. Ahora vamos a establecer contacto con Álvaro Navarro, el ex periodista y director y editor del portal web Artículo 66. Está allí para ahondar un poco en lo que tiene que ver con esta semana de también reiteradas actividades en Nicaragua. Bienvenido Álvaro. Gracias Gustavo. Fíjate Álvaro, ya que nos puedes contar de esta reunión privada que sostuvo la iglesia con el gobierno de Daniel Ortega, quien ha dicho que recibió un documento y va en los próximos dos días a emitir lo que sería la respuesta a la iglesia. Sí, efectivamente ayer jueves la iglesia católica se reunió con el presidente Ortega, un encuentro que tenía lleno de expectativas en los nicaragüenses, puesto que hasta ahora los obispos y el ejecutivo nacional no habían tenido un encuentro desde que se rompió el diálogo hace ya casi dos semanas. Pues los obispos ofrecieron primero reunirse con el presidente a las 3 de la tarde y luego una rueda de prensa a las 6 y todo el mundo esperaba que ocurrieran algunas decisiones que podrían ser informadas por la conferencia episcopal. No obstante, pues simplemente salieron a leer un comunicado en el que en resumen informaban que habían presentado al presidente Ortega toda la preocupación que hay por la situación de violencia que se encuentra en los distintos departamentos del país y que además le habían entregado un documento de la reforma que tendría que hacerse en términos institucionales para la democratización del país. Un documento, una propuesta que ya había sido conocida por el gobierno en la mesa del diálogo nacional, puesto que ahí estaban representantes del ejecutivo, particularmente el canciller general de la república. Es decir, en este momento Ortega ha pedido, según dijeron los obispos, un tiempo para reflexionar que los líderes religiosos interpretaban que estaban hablando de 48 horas, de dos días. Sin embargo, no se sabe por qué tendría que reflexionar el presidente Ortega en vista que es una información que ya conocía y es una demanda también en términos generales a nivel nacional. ¿Qué peticiones le hace la iglesia y qué expectativas también tenían de resultados los nicaragüenses? Que dicen que tenían muchas expectativas. ¿Hacia qué? Mira, había particularmente la expectativa de que los obispos iban a decirle directamente a Daniel Ortega como probablemente lo hicieron, que los nicaragüenses lo que están pidiendo es que se vaya, que abandonen el poder él y su esposa. Y que probablemente iba a haber alguna respuesta en ese sentido, puesto que ya lo demás está dicho. Es decir, todo el tema de democratización aquí, incluso la gente que estaba sentada en el diálogo han dicho que eso se va a lograr hasta que Ortega abandone la presidencia de la República. Por tanto, esa era como las expectativas, la esperanza de mucha gente. Sin embargo, hay como un tanto decepción de la ciudadanía por ese llamado a un tiempo para reflexionar. Sobre todo, cuando minutos después que los obispos anuncian esa solicitud de Ortega, se da un nuevo ataque a una de las universidades que están tomadas por estudiantes y hay un nuevo muerto. Es decir, el muerto 140 ocurrió ayer en horas de la noche en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Álvaro, también, ¿cuáles han sido las reacciones que han emanado de parte del gobierno y de otros sectores luego que el gobierno de los Estados Unidos restringiera o suspendiera las visas a algunos funcionarios nicaragüenses vinculados con estas violaciones de derechos humanos? El gobierno, en términos generales, guarda silencio. Así ha pasado siempre durante las decisiones que han tomado Estados Unidos. Así ocurrió en diciembre del año recién pasado, cuando le aplicaron la ley Magnitsky Act al exfuncionario del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. El gobierno de Daniel Ortega no dijo en ningún momento alguna reacción y guardan silencio todos los funcionarios del gobierno. Igual ha pasado ahora, Máxime, cuando no se han revelado por las leyes de Estados Unidos quiénes son los funcionarios, aunque todo el mundo sospecha de quiénes se tratan, a quienes les suspendieron la visa. Es decir, hay un silencio absoluto. ¿A quiénes podrían ser? El gobierno muestra cierta indiferencia con lo que ocurre con las medidas y con las sanciones que podrían estar aplicándose en el mundo contra ellos. ¿Me puede adelantar, por ejemplo, quiénes serían esos funcionarios? ¿O podrían ser esos funcionarios? A ver, se sospecha por el documento que emite el Departamento de Estado en Nicaragua, se sospecha. Insisto, no es una información que le hayan brindado ninguna autoridad norteamericana, pero que podrían estar entre los jefes de la policía y particularmente por el jefe de facto que hace de director, porque la directora de la Policía Nacional solamente fue a nivel de rumor que había renunciado, pero quien está al frente de la policía en términos públicos es el señor Francisco Díaz y es a quien se le atribuye la orden de reprimir y de asesinar a manifestantes en los distintos departamentos del país. Luego habrá que, hay sospechas también que podrían estar algunos jefes departamentales que son los que ejecutan en el territorio las órdenes. Además de eso, menciona el documento a funcionarios municipales, de las alcaldías municipales y de los municipios, nadie más que los alcaldes han dado la cara y son de algunos municipios y quiero mencionar particularmente el municipio de Matagalpa. El alcalde Sadrax Celedón apareció en unos videos donde salía junto a grupos parapoliciales del gobierno armados tratando de repeler a los manifestantes. Y por otro lado, también hablan de un funcionario de salud y aquí todo el mundo sabe, porque lo han señalado, incluso lo señaló la CIDH en su informe, lo han señalado los familiares que hay órdenes en los hospitales públicos y centros de salud de no atender heridos y es una orden que viene directamente de la ministra de salud, Sonia Castro. Entonces son los funcionarios que podrían ser directamente quienes hayan sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cuál será entonces el futuro real de Nicaragua en los próximos días? También con la amenaza de que el Congreso de los Estados Unidos, a través de la posición que está manejando la senadora Iliana Ross Lettinen, pueda aprobarse también la NICA-A. Más que por las sanciones de Estados Unidos en Nicaragua, Daniel Ortega está contra las cuerdas. En este momento hay una gran incertidumbre de qué va a ocurrir por la decisión del mismo Ortega de si atrincherarse y eso naturalmente tendría como consecuencia la agudización de la represión y de la masacre contra el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, la demanda generalizada es que se vayan. Entonces, Daniel Ortega tiene dos caminos. Uno, o efectivamente renuncia y hace lo que quiera, o ya sea que negocie quedarse en su casa junto con toda su familia, o se vaya del país y se dé a la fuga por todos los crímenes que han cometido su gobierno y por los cuales alguien tendrá que responder. O dos, atrincherarse en el poder y simplemente atizar la represión y bañar más a Nicaragua de sangre. Bueno, muchas gracias Álvaro. Vamos a estar bien pendientes entonces también desde el fin de semana, sobre todo porque conocemos que en otros fines de semana ha recrudecido la represión en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias Gustavo. Pues este sábado Daniel Ortega tiene la posibilidad de decir algo a propósito de ese ofrecimiento que ha hecho a los obispos o definitivamente recrudecer la represión como ha ocurrido antes, pues que los sábados y domingos son letales para departamentos que están asediados por las fuerzas de seguridad, tanto legales como para militares del gobierno. Bueno, esperemos que no sea así, que el presidente entonces responda al país y a la iglesia. Muchas gracias Álvaro Navarro, periodista, colega periodista y editor de Artículo 66 desde Managua, Nicaragua, reportando sobre esta situación.